No, pero me encantó el personaje que hiciste de que ni saber caminar en tacones, ¿sabes? Me encanta. Pues es que soy hombre, entonces tengo que actuar como un hombre básico. Qué difícil ser mujer, ¿no? Qué difícil ser mujer. Los hombres somos de qué? ¡Ay, somos! Claro, ya eres, ya eres, ya eres. Ya eres nuestra. Ya eres parte de nosotros. Los hombres son A y B. Y las mujeres somos A, B, C, D, E, F, G, H, o sea, todo. Y los hombres sí somos... ¡Ay, yo qué la...! A y B. En la caminata y todo esto, ¿alguien te ayudó solamente viviendo hombres como pudiste...? Yo le pedí a un amigo hombre que se pusiera tacones, nunca se los había puesto, y que caminara sin agarrarse de la pared. Y ese fue su caminar. ¿Y lo grabaste? No, lo vi, lo grabé con mi mente. Y caminaba como tratándose de agarrar del aire y con las piernas más abiertas para tomar estabilidad. Es difícil. Y dije, qué belleza. Obviamente le puse tacón de aguja, o sea, no le puse un taconcito. ¿Y si encontraste clítoris? Sí, sí le puse. Sí encontré mi clítoris. Claro. Es que tiene que verla Lola para entender. Claro, claro. Yo creo que... Sí, no, lo saquen de contexto. Sí, hay que ponerse para... Funado, Abelardo, por... Sí, sí, sí. Uy, joder. Totalmente. No, yo también. A mí me encantó. A mí ese tipo de películas me encantan. Sí. No sé, desde Freaky Friday, la otra que es con este comediante, ¿cómo se llama? Que se pasa con... Ah, ya, con Dan Schneider. Ajá, Dan Schneider. Que se pasa también a mujer, que son... Ajá. Y acá es un hombre que despierta con chichis. Sí. Entonces, para él es como, punto número uno, me las voy a agarrar todo el tiempo. Ajá. Cuando te sentaste en el inodoro así sin con la tapa... Ah, claro, porque la costumbre... La costumbre primero dice pipí parada. Y después dije, no, pues ya me mie. Y me voy a sentar y cuando me siento... No está la tapa. Pues no, claro, no está la tapa. Primer dato de que el hombre entiende que la mujer se hunde cuando un hombre deja la tapa arriba. Entonces se hunde y dice, puto. Y después se para y pues no tiene la costumbre de limpiarse con papel y se sacude las malguitas. Esa escena yo la vi y dije, me la pude ver ahorrada. Claro. A mí me da mucha risa que... O sea, obviamente en el cuerpo que te tocó era como el brother este que es como mujeriego. La escena donde pasa una mujer y que... ¡Ey! El propio duch. ¿Cómo estás? Como que... Sí, le saludan. ¡Ey! ¿Cómo estás? Así como que pasa una mujer. Eso es demasiado de un tipo... De un... De un mujeriego. Sí, de un mujeriego. De un mujeriego que tira la lanza a ver quién la agarra. O sea... Eso es medio marginal también el... Sí. Sí, no. Pero bueno, hoy en día igual la gente... O sea, muchos hombres lo siguen haciendo. Por supuesto que sí. Pero pues qué buena lección que te despiertas de repente y seas una mujer. ¿Qué tanto como mujer te sientes identificada con eso? Con lo que plasma la serie. Bendito señor, en nada. Tengo a un esposo hace 10 años que es maravilloso, que es un caballero, que es lindísimo. Y no sé por qué no me tiran la onda desde hace 10 años. Nadie. O sea, yo creo que en mano que estoy casada y que no me interesa, pero no, nadie me ha tirado ni la calle. ¿Por la calle no te...? No. Bueno, sí, de repente por la calle. No, ¿eh? No, la verdad no. Mentiría. Qué bueno. Ok. Más como... Yo creo que te conocen, quizás. No, o sea, nadie, nadie me tira la onda. Bueno, porque tú también... Yo siento que las mujeres cuando tienen actitud de como jefa, como que se libran, tienen esa energía que como que a las mujeres les da como medio, ¿sabes? De que no le voy a decir nada porque... ¿Qué pasa pues? Como que le vas a responder como... Me va a lanzar algo. Puede ser, si soy un poco directa, hasta podría caer en agresiva. Si siento algo, si soy muy de... ¿Tienes algo del personaje que tipo... ¿Qué te pasa? Que como que respondías a veces como... ¿Qué pasa? Todos los personajes que he hecho tienen algo mío. Porque pues yo les meto de lo que soy, de mi esencia.